¿Cómo se ha sido beneficiario de una beca del programa para descendientes de japoneses de la Agencia de Cooperación Internacional? En este caso, el curso que voy a hacer se llama Coordinador de Eventos Culturales Japoneses y tiene que ver, por un lado, con ser presidente de la Asociación Japonesa de Jujuy y estar llevando adelante distintos eventos que tienen que ver con la cultura japonesa, pero también el trabajo en el Parque Botánico, con el cual llevo ya un poco más de un año y que me ha permitido integrar algunas cuestiones que tienen que ver con la conservación, con todo lo que es la naturaleza y aspectos que tienen que ver con Japón. Hemos tenido varias charlas en el Parque Botánico donde estuvo gente de la Agencia de Cooperación Internacional dando charlas sobre propagación de orquídeas, por ejemplo. Hemos tenido gente que vino para la Semana de Japón y capacitó al personal del Parque Botánico en el proyecto de Kaizen, que es el de perfeccionamiento continuo. Así que bueno, uniendo estas dos actividades, lo laboral y la actividad como presidente de la Asociación Japonesa, nos hemos presentado esta beca y hemos tenido la posibilidad de ser elegidos. Vamos solamente dos de Argentina para este curso, con Celia Sekiguchi de Buenos Aires y yo. ¿Cuánto tiempo dura esta capacitación? Bueno, llegamos el día 23 de julio a Japón y estamos regresando a la Argentina el 1 de septiembre. Es un programa que afortunadamente tiene la Agencia de Cooperación, donde se dictan más de 80 cursos distintos para descendientes de japoneses y en este caso nos toca la posibilidad de ir con todo pago a través de la Agencia de Cooperación, desde el pasaje hasta todo lo que tiene que ver con la estadía, los viáticos, todo, y la posibilidad de conocer varias ciudades de Japón. Así que bueno, y regresando a Jujuy con ya varios proyectos, de los cuales la municipalidad va a tomar parte, que uno es la Semana de Japón en Jujuy, donde el municipio va a estar presente a través de la Secretaría de Planificación, Desarrollo y Modernización y la Secretaría de Cultura. Y después en noviembre que se hace el encuentro de colectividades, donde también vamos a estar trayendo todo el conocimiento de allá.